Quinto, Carrascal, al marco, gol! Gol! Diomérica de Cali, Adrián Ramos la mandó a guardar! Se mete el balón en el fondo y cinco tiene, cinco tiene el equipo Diomérica de Cali! El equipo del Atlético Huila, cero! Gana Cali, Canamérica, América de Cali, el hombre que la viene marcando por allí Duarte, el que sale con dominio el balón, el hombre que la viene marcando bien a rato de piso, un barco, gol! Gol! Del Atlético Huila! Riberita número 80 la mandó a guardar, se la dejaron servidita y Rivera que la mete en el fondo del cordel señores y llega el descuento! Uno para el Huila, cinco para el América de Cali, viene metiendo la pelota, el hombre que la gana, Coxsmanes, metiendo el balón, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no! Está informando, el micrófono de Ovación Radio Colombia, buen picadito señores, buen picadito! La pelota, la viene marcando el equipo del Atlético Huila, un hombre que la viene marcando por allí, la recepciona, la pisa, la tiene, la va controlando, el hombre que sale, cuando viene el balón, la viene marcando, en el equipo del Atlético Huila, el partido que está exactamente, señores, esto está, lo gana el Atlético, lo gana mejor el América de Cali, el partido, lo viene marcando por allí, viene desde el fondo, recupera Carrascal, lo gana América, cinco por uno, viene Carrascal, se va a meter al área, la lucha, la pelea, la guapa, ¡pea el barco! Gol! Gol! De América de Cali, Vergara la marcó, cuando faltan cinco minuticos, seis por uno, está ganando, el equipo de América de Cali, en este partido, amigos oyentes, viene metiendo la pelota, la recupera el América de Cali, viene, Gotexman, gana para Henao, Henao con la pelota, la va jugando, les hablo del Atlético Huila, tocando para Mosquera, viene Mosquera, viste el balón al medio, la gana López, viene filtrando la ronda, perdiendo la marca, la va recuperando el equipo de América de Cali, viene por el sexto, viene por el sexto, Vergara, 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 por el séptimo, Vergara, ¡el barco! Se salvó, se salvó el equipo del Atlético Huila, se lo comió Vergara cuando se la dejaron en solitario, y el arquero, vanguero que sale, y se salva el equipo del Atlético Huila, viene metiendo el balón, el equipo que viene manejando por allí a Maya, perdiendo la marca, la viene recuperando Vergara, en el equipo de la América de Cali, toca Vergara, gana para Adrián Ramos, perdiendo la marca, la recupera Rivera, ahora la gana Adrián Ramos, da media vuelta, toca para Carrascal, Carrascal con la brota, la va jugando, la Pixa la tiene, el equipo de la América de Cali, un hombre que la viene reseccionando, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, la tiene Pérez, metiendo el balón, zona defensiva, gana para López, en el equipo del Atlético Huila, tocando para Mosquera, aquí sobre la banda izquierda, atravesando la radio ecuatoria, Mosquerita, tocó para Henao, Henao con la brota la va jugando, Pixa la brota, toca para Rivera, este mete para Gostez, ahora la gana Rivera, Rivera con la brota la va jugando, metiendo para Díaz, Díaz con la brota la mano izquierda, viene Díaz, en el equipo del Atlético Huila, primer palo viene del Chau, recoge el balón, dice el Mía, y no pasa nada señores, está ganando el equipo de la América de Cali, seis goles, por uno, el hombre que la viene marcando, viene Amaya, por la zona derecha, prendiendo la moto, viene Amaya, 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 va a meter el centro, y con la cabeza, Carrascal la quita en el primer palo, en el equipo de la América de Cali, viene por allí, Riberita metiendo la brota la gana, Carrascal sale con dominio, el balón, señores, cuando aquí, prácticamente el árbitro decide que el compromiso termina, y lo ganó el equipo de América de Cali, gracias por la audiencia, Dios los bendiga, y nos escucharemos luego, chau, chau.